Se habré visto crecer en primavera los geranios de mi calle vieja. La tarde se llenaba de bostezos y un silencio sagrado era la siesta. Con la fábrica expulsando mamelucos, cada cual en su propia bicicleta. Y había que trabajar para comer, aunque el trabajo nos dejara sin escuela. Pero qué lindo fue vivir en esos días ajenos al futuro de la tierra. Tal vez por la pobreza acostumbrada o el pan nuestro salteándose los días, es que vuelvo a recordar esa miseria y no puedo dejar de bendecirla. Yo estuve allí soñando con manzanas, donde el ladrón reparte lo que gana. Era normal dormir sin un colchón y supe cada noche que los borrachos tienen corazón y alguna vez también robé para mi madre alguna flor. Yo estuve allí, con el invierno en casa, donde el ratón se muerde las entrañas. Y allí corrí para imponer la ley con una estrella al pecho, creyéndome en llanero de antifaz, hasta que tuve que enfundar pensando que algo andaba mal. ¿Qué culpa habrá que darle al sentimiento de aquel que ha estacionado a contramano? Y digo poderoso al que comprende a cada ser humano. Yo estuve allí, con un collar de ranas, y fui feliz con ellas en mi cama. Después me fui y un libro me enseñó que el sol es para todos, que el hambre siempre acaba en delinquir. Yo alguna vez también robé, y ahora vengo a entender por qué. ¿Qué culpa habrá que darle al sentimiento de aquel que ha estacionado a contramano? Y digo que esta vez se hará justicia con cada ser humano. Tema a expresión. La... 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 La, 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 la